Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien les traigo este video de opinión sobre, en el cual les voy a explicar de mi razón de por qué voy a apostar por Lewis Hamilton para el siguiente gran premio de Arabia Saudí que se correrá el próximo domingo bueno, como todos sabemos el campeonato de Fórmula 1 de este año se está disputando entre el holandés Max Verstappen que por una parte podría ser, que por la parte de Verstappen podría ser el primer holandés, el primer neilandés en ser campeón mundial de Fórmula 1 y por otra parte está el piloto inglés Lewis Hamilton que como sabemos, si gana el campeonato este año sería ya su octavo título y se convierte así en el primero en superar los 7 campeonatos mundiales, el récord de 7 campeonatos mundiales de mi favorito de infancia de la historia de la Fórmula 1, o sea, el alemán Michael Schumacher o quiero decir Chumi o Kaiser y bueno, de hecho, de hecho estoy apostando fuertemente por el piloto británico para que gane el campeonato en Arabia Saudí y demás así que yo espero que Hamilton agrande su leyenda de cara para el próximo gran premio de Arabia Saudí así que como yo ya dije, perdón, déjenme hacer un ajuste yo espero que Hamilton pueda agrandar su leyenda de ser el piloto con más títulos mundiales ganados en esta temporada 2021 así que espero que tenga un rendimiento, el mismo rendimiento que tuvo en los recientes grandes premios de Brasil y Qatar así que lo apoyo para que gane el campeonato en el Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, y como yo ya le dije, Hamilton se merece estar a la altura de Michael Schumacher de hecho, como sabemos, ya superó a Ayrton Senna, ya superó a Niki Lauda, Nelson Piquet a Sir Jack Brafham, a Sir Jack Stewart también ya superó a Alain Prost ya superó también a Juan Manuel Fangio fue el segundo en superar a Juan Manuel Fangio y también el tercero en igual... el segundo en superar a Prost y el tercero en igualarlo y ahora podría ser el primero en superar el primero en superar a Michael Schumacher así que le deseo toda la suerte del mundo a Hamilton para que logre este objetivo y bueno, y estoy anhelando de que Hamilton tenga su propio museo algún día para poder ir a visitarlo cuando vaya a Europa y bueno, y con esto... con esto termino este video de opinión adiós, que me fuera, chao